muy bueno amigos en el vídeo de hoy voy a enseñar qué tipo de nidos son mejores para reproducir para criar diamantes mandarinas en este caso y exóticos en general así que como podéis ver yo ya he empezado la cría vale que ya ver vídeos en los próximos días por ahora os puedo decir que va bien vale va muy bien así que nada vamos con el vídeo y bueno amigos como podéis ver yo tengo aquí dos tipos de nidos diferentes para criar diamantes mandarines aunque hay otro vale tipo digamos cesta de mimbre así cerrado vale como éste pero o sea una fusión digamos pero de mimbre vale que dejaré una foto por aquí y hablarán más delante del primero que quiero hablar hablar es de este vale un nido típico de canario sin más vale que he abierto como podéis ver y funciona muy bien he tenido así crees que sólo he tenido podéis quedar perfectamente sí que es verdad que para diamantes mandarines gigantes quizás se queda un poco chicos pero yo intento crear con esto con gigantes y me han sacado delante aunque sea un poco chico para si son muy grandes vale pero que sepáis que éste funciona muy muy bien del siguiente que os quiero hablar es de el típico de caja de exótico vale he tenido el que yo estoy utilizando como podéis ver ahí vale ahí lo veis es lo que yo estoy utilizando ahora mismo para reproducir mi diamante mandarines y tengo que decir que éste se lleva la cosa se llama el premio o sea éste se lleva el premio porque la verdad es que es muy muy bueno o sea muy 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 bueno lo voy a abrir vale con lo que veáis es muy espacioso como podéis ver o sea que para criar diamantes de mandarines gigantes tanto gigantes como pequeños va perfecto es donde me han sacado mejores resultados mi diamante mandarina en concreto y entre los dos yo me quedaría con éste voy a hablaros también de él es de mimbre que no lo tengo aquí pero os dejo por aquí la foto y yo explico pues mientras enseño lo que viene siendo la voladera os voy a explicar el nido de mimbre que en sí es buen nido porque digamos que es cerrado entonces pues funciona bien ya que como podéis ver el que se ha llevado el premio es el típico nido de caja de exóticos pero lo único inconveniente que tiene sentido que a la hora de limpiarlo es muy líos o sea te cuesta mucho limpiarlo y nunca lo va a limpiar bien entonces yo por ese por esas cosas yo no utilizaría aunque conozco gente que cría con ellos y sin ningún problema así que cada uno que se adapte como como mejor pueda pero yo voy a hacer mi ranking vale de lo que viene siendo los mejores nidos de patria exótico y yo tengo que decir que sin ningún tipo de duda si yo tuviera que entre los tres tipos de nido yo me quedaría con el de caja sí que es verdad que el de caja es bastante más caro es más caro pero el que mejor es todas y os voy a enseñar pues qué material utilizo yo para los nidos vale bueno pues para nido de canario yo utilizo este yute vale que lo utilizo para los dos vale pero si creo solo con un tipo de cesta vale de esto prefiero solo yute y para los de diamante mandarín gigantes al típico de caja vale porque yo creo que los gigantes le pongo fibra de coco que ahora enseñaré y yute de éste también sí que vencer los materiales y bueno como podéis ver aquí os voy a enseñar un nido de esta pareja vale que de aquí a mañana quizás hoy que ponga huevos y como podéis ver ahí lo que veis en medio el yute y lo que viene siendo a los lados y sobre todo en la base de abajo del top hay fibra de coco que veis como veis esta fibra que un poco más recia y yo el nido se lo suelo hacer pero luego años pues como podéis ver lo moldan a su gusto y como veis le va bien vale así que ya os digo el top 1 nido de caja exótico lo que yo coloco yo estoy criando ahora mismo todos nido de canarios típicos y totales de cesta yo digo se puede utilizar los tres pero yo dejo mi recomendación que si podéis el típico de caja es espectacular sino de canarios el de cesta no porque lo digo es muy complicado para limpiar así que nada espero que haya gustado el vídeo que os sirva sobre todo que podéis dejarme la suscripción y un like un comentario que queráis si queréis apoyar al canal y nos vemos en el siguiente y ¡Gracias!